Hola, muy buenos días, nos encontramos con... Pibe Arcega de la banda Led Belly Pibe, van a tener un evento muy muy importante el domingo, ¿no? Si nos puedes platicar de qué se trata Así es, tenemos una presentación Después de cerca de 22 años que no nos juntábamos Led Belly fue una banda de blues Es una banda de blues Comenzamos cerca de 1998 Empezamos la formación de la banda Estuvimos un año ensayando duro En el 99 debutamos en el andador Constitución Y después tuvimos mucho apoyo de la Universidad de Colima Tuvimos una serie de presentaciones aquí atrás En el foro Paulo Silva Emblemático Emblemático Era cuando estaba la inolvidable Lola Contreras Como promotora cultural Que ya no está con nosotros en este plano Pero que siempre nos apoyó Y la universidad nos apoyó Así que tuvimos cerca de 3 años de actividad Con esta formación Después emigramos Empezamos tocando jazz Después empezamos... Perdón Empezamos tocando blues Después nos empezamos a interesar en el jazz Varios miembros de la banda Se fueron a estudiar Afuera del estado Como Cristian Sevilla y Saúl Cogian Empezamos a estudiar blues Perdón jazz con Miguel Ángel de la Mora Y estuvo cerca como una banda escuela Con Raúl Arias en la guitarra Miguel Ángel de la Mora Y tuvo diferentes cambios Después de eso Cada quien tomó su camino Pero curiosamente todos seguimos en la música De una manera profesional Y aunque miembros de la banda Como por ejemplo Raúl Arias Se dedica a ser maestro normalista Él sigue muy muy activo totalmente Y creo que eso tenemos en común Que hicimos de la música Como nuestra forma de vida Y después de tanto tiempo El año pasado tuvimos una presentación En el Festival Internacional Colima Jazz Presentando canciones originales En formato de trío Con Saúl Cogian Cristian Sevilla en el Contrabajo Su servidora en la armónica Pero ahora salió la oportunidad El foro de MT Nos apoyó y nos regaló esta presentación Apoyando a la banda Y ahí está esa presentación Este próximo domingo 28 de mayo A las... Más o menos cuando empiece el partido Obviamente es algo con lo que no se puede competir El partido Y después del partido Comienza esta noche de blues En el foro de MT En punto de en cuanto acabe el partido Comenzamos La entrada es libre Al principio se tenía un costo Pero ese fue como el apoyo Y el regalo que tuvo el de MT Hacia la banda Entonces es una entrada libre Entonces vayan Y escuchen buen blues En el foro de MT ¿Qué significa el blues para ustedes? Blues, híjole Empezó como una forma de vida Yo siempre hago la analogía Que el blues es como el chocolate Es algo que es de sabor intenso Que da mucha dulzura Y a la vez amargura en nuestras vidas Pero que es muy muy importante Y con ese chocolate después se forma el jazz Que es muchos elementos Así como el mole está hecho de chocolate Chiles, muchas cosas Es como esta cuestión de la comida Pero es parte fundamental de nuestra vida Y fue nuestra gran escuela Y es nuestra gran escuela ¿Quiénes son sus influencias en el blues? En el blues Principalmente Morty Waters Robert Johnson Este Stevie Ray Bump Nosotros comenzamos a tocar en esta época Después de De que Stevie Ray Bump Murió en ese accidente Y surgimos toda una ola Y una nueva generación Que obviamente quedamos Prendidos Por la música de este guitarrista tejano Que murió en un accidente Morty Waters Steven Walker Empezamos a escarbar mucho en el blues Y de ahí nos brincamos a Duke Ellington John Coltrane Pero el blues es muy 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 elemental Ese blues de los 60 Que sigue El clásico que todos nos escuchamos ¿No? Así es Paul Butterfield Blues Band Y obviamente a las bandas Que se nutriron del blues en su tiempo Como Led Zeppelin Como bandas que tienen esa fuente Y que obviamente Con esas influencias y otras Hicieron su música Muy particular y original Si el blues fuera un género periodístico Sería la noticia Porque de ahí se desprenden todos ¿No? Así es Así es Así es Y es eso Es el storytelling Que es como cuentas una historia Tiene que haber una historia Detrás del blues Después de 22 años ¿Cómo se reencuentran? ¿Cómo están ustedes? Muy bien Fue Hemos tenido una sesión de ensayos Es como si nunca Háramos dejado de tocar Y cada quien suma Toda la experiencia que he tenido Todos los miembros Hemos estado fuera Del estado Y de la ciudad En algún momento Hemos tocado con mucha gente En diferentes escenarios Y eso se nota Cuando empezamos Éramos Estábamos verdes Y ahora ha sido la experiencia Y es sumar Todas esas experiencias Y disfrutar de este momento Y que ahora la ciudad Creo que Está en un punto Muy diferente A como era hace 22 años Todos recordamos A quien nos tocó Cómo era Colima hace 22 Y cómo es ahora Y creo que ahora El blues es fundamental Como para sobrellevar Esta situación Por la que pasamos Sobre todo después de 22 años Hay muchas generaciones De músicos Ya profesionales Que han egresado De carreras también ¿No? Sí, sí, sí Hay infinidad de músicos Liuba sigue sacando Generaciones de músicos Y mucha gente interesada Ya la escena musical Es muy diferente Hace 22 años Ha crecido bastante Ya hay bares Ya hay lugares Donde se puede tocar Cosa que en el Que hace Que hace 22 años Era completamente Otra ciudad Y otra Y otra Situación musical ¿Qué canciones Estarán? Esta vez Lo vamos a dedicar A los clásicos Del blues A los clásicos De Mori Waters Forty Days And Forty Nights And Ready Vamos a tocar Puro, puro blues Noche de homenaje Así es Así es Música de Sobre todo de Mori Waters Que él es el jefe de jefes Él es el abuelo del rock and roll Él influenció a Chuck Berry Él influenció a Jimmy Hendrix Es nuestro A quien nos encomendamos Para esta noche Tu santo Así es Recordar El domingo Domingo Después En cuanto termine el partido De las chivas De las chivas En cuanto ganen las chivas En cuanto ganen las chivas O sea Se pueden quedar a festejar Se pueden quedar a llorar Yo sé que es el equipo Más querido de México Este Bueno Y hay otros Pero pues no No se compara con las chivas Y en cuanto termine el partido Es entrada libre En el foro de MT Ahí en el portal Ahí en frente de la catedral Ahí en la zona centro En la zona centro ¿La alineación del grupo? Esta vez Es la La Como comenzamos Saúl Cobian en la batería Cristian Sevilla En el bajo Y en el contrabajo Raúl Arias En la guitarra Francisco Salinas En la voz Y su servidor Pibe Árcega En la armónica cromática Y en la armónica diatónica Una noche de buen blues Así es Ahí nos vemos Ahí nos vemos Gracias Pibe Gracias, gracias Muy amable Hasta luego